Lo veo en el otro monitor, están ya movilizándose los taxistas contra Uber, una manifestación que se lleva a cabo. En España, miren qué cosa rara. Sí, así es. En España también protestan por el desembarco de Uber. Y en Mendoza, los taxistas se han concentrado cerca del Club Regatas. Allí se concentraron y ahora comienza la marcha rumbo a la legislatura. Ahora imaginémonos el caos que va a ser el centro a partir de ahora. ¿Esto es móvil o es cámara? ¿Qué es? Cámara, en un rato estamos con el móvil. Ok, contame, protestan contra Uber, ¿no? Protesta contra Uber, sí, ahora ya se está casi por aprobar la ley en el Senado. Sale sin modificaciones. Sale sin modificaciones. Ha tenido el apoyo oficialista y de la oposición. Y bueno, estas protestas también se realizaron ayer en Casa de Mendoza, en Buenos Aires. Desde taxistas de Buenos Aires que también apoyaron esta medida de lo que está ocurriendo acá en Mendoza. Porque recordemos que esto se legisla acá en Mendoza, pero que después se va a trasladar al resto del país como un ejemplo. Es en la única provincia donde existe legislación que posibilitaría trabajar a estas empresas... Pero, perdón, ¿en Buenos Aires no están trabajando? Están trabajando, pero no está legislado. Ah, no está realmente. No está legislado. Se trabaja en truchos, digamos. Claro, trabaja, ha ingresado todo, pero no está legislado. Mendoza, con la legislación, avala el laburo de Uber. Ah, avala el laburo, así es. No va a haber ningún tipo de protesta. Entonces, ¿qué temen del resto del país? Que este modelo se inite hacia el resto. Y va a pasar. Si Mendoza tiene, digamos, es el puntapié inicial, el resto del país va a pasar, seguro. Bueno, son muchos los modos taxistas que se han concentrado. Ya habría que entrar a Pablo Gamba, que estaba en el móvil un ratito nada más para ver qué tiene para decir. Taxista, remise y transportista, escolares. Claro.